era el tacuacín pero que para que muy insistente con la atención y le va a decir que vaya porque es el que llegan suscriptores y se paran dos patas y empieza a tocarlos así como a saludarlos pero pero es el problema el problema que anda sucio a veces va entonces le pone por ejemplo uno y le deja marcado ya todos los pies entonces eso es lo que lo que medio molesta pero ni modo es necio es necio ya ve yo por eso les digo de los de los brutos no se confíen de que volvo si tenemos menos la letra vea te diablo yo pensé sinceramente no pensé que fuese bobo tal vez decía el choco porque el choco se tiene para este año de contador y nosotros tenemos general tenemos que sepultar ya así mientras termina el diablo nosotros tenía que ser según el cuerpo de ella más atrasito no que el junto lo va a ser era más abajo papá es más larga la pata de ella era por aquí ve como que estaba parada en cuatro patas pues a tener talento la mente la cantidad igual vos para cantar ya tener talento lastimosamente la mente no te da ahora me iba a pensar yo que estuviera enterrado pero cierran por favor te veré en el cielo porque yo seguramente sin dudarlo voy por el cielo que sin duda voy por el cielo así que ya te veo molín pero jugando este perro se recuperó me estaba moliéndose también si bien diferente cuando andábamos en chile fue que este perro estaba muriendo va y todavía julio que cuando se respiraba una burbuja de sangre si tiraba sangre pero en chile en chile andaba ya de grande si ya de grande yo pensé que ya se iba a despedir pero a tiempo más que se se enfermó así bien grave el sábado y el sábado estaba cerrado el veterinario el domingo está cerrado hasta lunes lo yo creo que lo llevó yo creo yo creo que si lo llevó le dije yo decirle a alguien entonces de allí fue que mandó él al grupo y dijo que quien podía llevar a la molly a la molly al rojo y después fue que dijeron que le iba a llevar el pollo con chocollo porque fue que lo llevaron manejando pero es que lo que digo yo cama cuando cuando son perros cuidado se mueren rápido y sin vacunas sin nada y la gente que anda tomando fumando y haciendo un solo desorden tranquilo y en cambio nosotros de raza rápido gracias por haber venido a nuestra vida y alegrarnos un poco con tu alegría de contagiarnos también por dejarnos una buena herencia de perritos ahorita han quedado como 6 con el rojo se hacen 7 de 9 toda la gran manada así es la vida si pero mejor con max porque james está por aquí perdido como sabes pero igual aquí tienen conexión al final todos son uno porque se han conocido y han convivido corriendo allá comando en el cielo cuando yo llegué hola mate ahora perrito ojalá que me entierren a la vez y me entierren a mí a la par nos sacamos con la cabeza para adentro tiene que sacar la cabeza para afuera el suel se fue vamos de una vez por favor que ya no hay tiempo y fíjense que como 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 murió temprano y andaba yo por allá cuando me dijo la pata y escuchó y escuchó marvin y me dice le hacemos una cajita así hombre yo hagamos la cajita el hoyo y todo de una vez así llegamos solo a enterrarla la caja blanquita la caja blanquita la caja blanquita ah para ponerle el nombre porque la max no nos llevo con el a ver si la mole no pero si a max hubiera sido bueno no 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 así está bien la cajita blanca me gustó allá donde están las flores ahorita aquí y ahí quedó destapar la diaya el sapo aquí está donde está el sapo no aquí está la cajita la salida del sol y los humanos le démosle como sea hombre animales o animales como cajita no pasa nada con que los animales normales a los sopes los tiran adentro afuera unos son artificiales va eso tenemos afuera también también pero esta porque van a durar más todos los que le van a dar de afuera pero que cuando le hagan la lápida las van a tirar vaya entonces ahora sí yo te llamaré denlo por seguro fueron tantos felos y malos momentos que vivimos juntos los detalles las primeras cosas lo que parecían muy importantes son los que más invaden mi mente al recordarte ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarte así comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a tu lado así le lo quiso pero yo nunca pensé que lo diera tanto que ya no llores por mí pobrecito que estoy medio aquí la imaginé quiero que seas feliz que te vaya bien y cuando me toque partir como si quieres rascar aquí la venía a ver al abuelito al rod si se ve que la ha sentido es que como le digo los nietos son los más amorosos la abuela le enseñó a andar llorando quien ah al rod que la salvó el diablo cuando estaba el rollo estaba la guay de que estábamos empezando el 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 no este como se llama el aquí los trajimos cuando estaba chiquito la primera vez que lo sacamos de la sede cuando estábamos empezando el huerto que ahí lo estuvimos ajá ajá han sobrevivido han pasado muchas muchas dificultades aventuras aventuras ni se diga pero han escapado a morir se han salvado de la muerte se han salvado que se lo lleven que se lo roben se han perdido lo hemos encontrado a San Palmen la vez que el río lo estaba llevando no la molly no pues pero todos los perros decimos en general si la molly fue la que le pasó la pepa encima ajá imagina la camioneta y arriba la camioneta iba la pepa si pero esa si era peso pesado ya ese es otro nivel y vuelve que como porque me dicen así va como que la ah no 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 el diablo era después la cruz porque iba a quedar muy honda la cruz quería 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 si 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 es que es que echarle el bulto así y la cruz es que le falta que quede la tierra en el bulto si o sea no todo después pero por lo menos quede la así como aquello no pero ellos lo arreglan después pero ahorita que quede ya la forma donde va a estar que pasa con el retro chico hay la super moto es que es raro verlo por estas calles siempre se van por la otro pero ayer estaba una moto aquí tuya era una moto roja que estaba ahí fuera la sede tuya otra es como ha cambiado chepe como a las 12 de la noche estaba ahí todavía después que terminé la batalla estaba todavía ahí ajá es que vi a la tienda y por eso tenía amor no pero es que era otra moto no era la de él va a querer otra va si era otra si era la de la toque yo creo bueno chepe aguante aguante bueno entonces le pedimos a max hace a max hace hace menos de un mes y ahora llegó el turno de la mole la pregunta es la pregunta es la pregunta es para la la maldición de las mascotas por un tiempo o no aunque quien sabe los perros varones andan andan una enfermedad que a saber porque no la han podido detener o detectar es que el pico le sangra ahí andan tirando un montón de sangre como que por una perra agarra una enfermedad ajá como que por una perra así como la como la perra la norma quizás le pasó esa enfermedad de transmisión sexual como agrega los maridos a la mujer a la mujer ese día fue que la vi que yo estaba así porque sentí un gran mal olor y cuando y cuando la saqué de ahí voy viendo que caminaba de lado y dije yo que onda con la perrita y y después lo van a quitar de ellos cuando y entonces y cuando la vi esperé a la norma y a la bicha que venía ahí la besi la norma la Johanna y le dije a la norma norma ya vio a su loca le dije a su perra y entonces no me dijo y la alombré yo para que la viera la norma y empezaron a chillar las bichas y ya estaba podrida la carne y entonces quisimos hacer por algo pero le dije yo no ya es mentira ya no tiene salvación ya había pasado mucho tiempo yo no creía que había muerto porque habían gordas cada vez si estaba bien gordita no pa ya estaba muy tarde bueno entonces Molly Molly lastimosamente te fuiste te fuiste antes de que te tocaras pero así es la vida nacemos para morir es nuestro destino y cada uno de nosotros pasará por este trago amargo algún día en la paradoja de la vida ¿cuántos años le dan al perro? 10 12 depende de la raza depende de la raza pero obviamente los que están capacitados para morir digo para capacitados para vivir ni tanto el cuido si ese ese tipo que estaba ahí en la casa tenía como 12 años y lo veían bajo carretas bicicletas carros pero si creo que andan por lo máximo de 15 años pero como digo depende de la raza pero los perros de raza grande son los que duran un poquito más la raza buena si no la cuidan como se debe o sea no aguantan mucho pero acá lo tienen todos los perritos y hasta uno dice pero ¿por qué mueren? pues si lo tienen todos pero es por lo mismo como que andan aquí andan libres aquí le pica cualquier animal comen lo que sea agarran bacterias toman agua sucia o tal vez viene otro perro de afuera y trae alguna enfermedad o algo cualquier cosita y como esto es hereditario o sea la defensa y todo viene de herencia en cambio la raza guacetera como estos vienen tras generación tras generación vienen creando organismos de defensa entonces ellos son más resistentes a este tipo de ambiente pero estos que vienen de un lugar más fino ajá el sistema inmune de ellos es más delicado entonces no aguantan el perro de Elmer es que el perro de Elmer el perro de Elmer como se vino a morir y tan chulo sí estaba 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 pues sí bueno entonces así queda la tumba de la Moli pronto va a ser una lápida así como un nicho así como como esta déjale Norma dígale dígale a los trabajadores que tienen que allá que le mande a hacer una de esas si Norma hasta con cerámica mejor que las del 4K lo puede tener si Norma demuestre que el hecho que el aguacatero usted la va a tener bien muerta porque uno con palabras puede decir todo ay que mi perrito y esto los hechos o decir pase pase de comer que aquí hay comida así pero como antes no estaba así de limpio y bonito como está hoy hoy tenemos que tener pero podemos hacer la simbólica por lo menos a Jake se merece que le hagamos una imagínese que en el invierno el año pasado hasta el mini se nos quedó si por andar haciendo el hoyo bueno se nos fue el sol se nos fue la claridad y se nos fue la Moli así que lamentablemente Moli hoy fue tu último día de vida lo bueno es que alcancé a despedirme de ella no me queda en la conciencia el mismo cuerpo será tu salación yo más creo si se vieran muertos el día 5 de enero si hubiera sido la salva vamos a andar juntos así que ni se te ocurra que te haga chicharrón la boca vamos a hacer que la salación de ella nos logre a nosotros a ver si vamos a andar con ella y tal vez la salación de ella nos pasa a nosotros que te haga chicharrón la boca que dice que tiene el presentimiento que tu cumpleaños va a hacer salación dice ya tiene el cuerpo ya le falta la boca adiós Moli nos vemos próximamente en el cielo adiós Moli adiós Moli